Mi vida Ábreme la puerta Mamita Ábreme la puerta Te prometo esta será, será la última vez Que regreso tarde a casa y con esta cara Te lo juro por la virgen o por el santo que tú quieras Que más nunca caeré en la tentación Mi reina bella Te abriré la puerta Ay, corazoncito Te abriré la puerta Yo te lo juro Te abriré la puerta No, no seas tan mala Te abriré la puerta Mi vida Ábreme la puerta Mamita Ábreme la puerta Te prometo desde hoy que me portaré muy bien Ya verás que cambiaré Dame otra oportunidad Pídeme lo que tú quieras Yo pagaré mi pena Si no digo la verdad Que me muera ahora aquí Mi reina bella No te abriré la puerta Corazoncito No te abriré la puerta Yo te juro que se me perdona ya No te abriré la puerta No, no seas tan mala No te abriré la puerta Mi reina bella No te abriré la puerta Corazoncito No te abriré la puerta Yo te juro No te abriré la puerta No seas tan mala No te abriré la puerta Mi reina bella No te abriré la puerta Ábreme, ábreme por favor No te abriré la puerta Corazoncito No te abriré la puerta Yo te juro No te abriré la puerta No seas tan mala No te abriré la puerta